Creo que cuando un artista logra hacer canciones que identifican a todo mundo y le da letra y música a sentimientos de cantantes muy queridos, es un gran artista. Soy consciente de que Dual va a ser un disco muy importante en mi carrera, pero realmente lo importante es que las historias que cuentan las canciones lleguen a la gente, que la gente sea la que haga volar estas canciones y lleguen hasta donde ellos quieran. Que quiero, que vuelvas, que quiero, que vuelvas.